Panamá, Avianca 162, Pastor 1. Avianca 162, Pastor 1, Panamá, por día. Gracias, un mensaje del Santo Padre para el pueblo panameño. Por favor. Gracias, un mensaje del Santo Padre. Continuas oraciones por la paz y la prosperidad de la nación. La gloria del Señor, con todo gusto y poco, sobre todos ustedes, sus abundantes bendiciones. Santidad, el Papa Francisco. Amén. Mil gracias, Capitán. Bendiciones para todos ustedes, bendiciones para el Papa. Bendito sea, que tenga un buen vuelo. Muchas gracias, bendiciones a ustedes y muchas, muchas gracias. Avianca 162, Pastor 1, servicio radar terminado. Adicional tránsito a las 12 de su posición, 20 millas contrario. Embraer 190, nivel de vuelo 340, mantenga nivel de vuelo 330. Contacte a Barranquilla, control en 128, decimal 4. Hasta la vuelta, Capitán. Este lado del tráfico mantiene 330 y cambio con Barranquilla, control, 128, decimal 4. Avianca 162. Un muy buen día y gracias.